Una fuerte crítica del expresidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, a la actual administración. ¿Por qué razón? Porque dice que la inseguridad ha aumentado en Morelia y tiene razón. También que no hay un liderazgo que conduzca a la policía municipal de Morelia. Ejemplo de ello, dice Alfonso Martínez, es la trágica muerte del joven Julín, que cayó abatido frente a su familia por un elemento de la policía municipal de Morelia. Critica también la decisión de Raúl Morón, Alfonso Martínez critica a Raúl Morón, debido a que primero dice que Julissa Suárez, la comisionada de seguridad, la va a separar del cargo, luego anuncia que la va a regresar y pues eso es una pachanga también que se trae el alcalde Raúl Morón, le pide al profe Morón, Alfonso Martínez le pide que retome las riendas y el control de la corporación de la policía de Morelia. Hace unos días, por falta de capacitación y apoyo, perdió la vida un joven Julín en presencia de su familia en manos de la policía y el presidente municipal destituyó a Julissa Suárez. Ha anunciado que la va a regresar al cargo. Presidente municipal, quiero hacerle un exhorto para que recapacite y retome las riendas de la policía. Esta policía que había regresado la seguridad a Morelia, es momento de tomar las riendas y cambiar el rumbo. Los morelianos queremos vivir tranquilos. Muchas gracias.